...aquí a La Paz, mi chiquito. ¿Habla español, sí? Sí. ¡Ay, qué bueno! A veces. ¡Qué lindo, mi chiquito! Aquí estoy con el hermano Ronaldinho. Este, ¿qué le ha parecido Costa Rica? ¿Primera vez que viene o ya había venido? Primera vez. ¿Primera vez? ¿Y qué tal? Linda. Me encantó la gente, muy educada. Una ciudad muy limpia, de verdad. Una feliz sorpresa. ¡Qué bonito! Y dígame una cosa, ¿usted anda mucho con su hermano? Casi siempre. ¿Casi siempre? ¿Cuántos somos ustedes? De hermano somos tres, pero una familia muy grande, tanto de la parte de padre, como de madre. Y qué bonito que anden juntos, qué bonito que anden ahorita juntos. ¿Ustedes siempre? ¿En qué le ayuda a usted Ronaldinho? ¿Trabajan juntos, sí? Sí, trabajamos juntos. Es un negocio de amor, de familia. Entonces, estar juntos siempre que podemos, apoyarnos uno a los otros y ahí vamos. Yo sí quiero preguntarle a usted, como hermano de una persona que tiene una carrera con tanta responsabilidad y con tanta cosa, cómo lo apoya la familia, a una persona que a veces hasta la misma familia no puede compartir con él por todos los trabajos y los compromisos que tiene. ¿Cómo se apoya a una persona que pasa así tan ajetreada? Mira, antes de todo, trabajamos en familia. Yo soy su hermano, su representante y bueno, la madre no le gustan mucho los aviones, entonces se queda más en la casa, pero siempre estamos en contacto, siempre estamos hablando uno apoyando al otro. Vamos a hacer un toquecito, vamos a ir al otro foro, que es detrás de la línea, porque ya empieza el partido. Perdón, aquí, para poder hablar más tranquilitos. Ahora sí. Oiga, me gusta ese pantalón. Oiga, pero qué buena moda tiene usted, chico. Dese una vueltecita para verlo. ¡Ay! ¡Qué bonito! Oiga, ¿usted baila samba? Siempre. ¿Siempre? Porque no me enseñó un pasecito así de samba, ¿no? ¿Cómo es que le mueve la samba? ¿Cómo es? ¡Así, así, así! ¡Eso! ¡Qué bárbaro! ¡Qué bárbaro! Vamos a ver el partido. Vamos a ver el partido. Vamos a disfrutar ahí del partido del buen juego. Y muchas gracias por darme la entrevistica. No, con mucho gusto. Bueno, mi chiquito, nunca cambies, es tu mismo. ¡Chao! ¡Qué lindo, mi chiquito! Hasta bailar lo puso. ¡Ah, compañeros! Ya está, ya está listo Oscar Segura también para traernos la narración del compromiso. Mientras, vamos a ver qué otras sorpresas nos va a preparar Doña Merri, que ya conversó con Ronaldinho, con distintas figuras que van a estar en este compromiso. Ahí vemos al 10 Oscar, pues, compartiendo con los jugadores del equipo Galácticos, que son, pues, y van a ser los compañeros durante el primer tiempo del partido. Así es, aquí estamos ya listos y preparados para lo que es este partido. Cuando el árbitro dale silvatazo y comienza la fiesta del fútbol. Bueno, comienza también la fiesta de Ronaldinho. Walter Centeno, Wallace, llegó sobre derecha, Harold Wallace, entrega, ahora para Ronaldinho. El público se emociona de la pierde. Él es brasileño, recuperación otra vez de los Galácticos con este servicio al costado. Llegó Ángel Esteban City, hace el balón para Cicia. Ronaldinho está con eso. Viene Cicia, bueno, estaba adelantado, pero ya hizo la primera de lujo Ronaldinho. Bueno, vaya jugada C. Ronaldinho para el deleite de todos aquí en el Estadio Nacional. Aquí la vamos a observar de nuevo. Sí, increíble, ¿verdad? El dominio, el control de la pelota y la forma en que improvisa, ¿verdad? Es una jugada que le nace, ¿verdad? Que este hombre es especialista en hacer, dígame. Y eso que él decía en la conferencia de prensa, que él ya no entrena. Que él solo con su música y con el fútbol. Fabricio Montero, Montero se equivoca, recupera a Ronaldinho. ¡Walas! ¡Gol! 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 ¡Gol Álvaro! ¡Lindísimo ese pase! ¡Qué barrio! Le dio la palomita. De Carol Wallace. Carol Wallace en el berri. Acabamos de ver aquí desde la parte baja, acabamos de ver con mucha dificultad. Porque hay un maicero que está al frente mío y no puedo ver. Pero él hizo una cosa lindísima. Hizo como las fantasías que él siempre hace. Una palomita, un giro. Ahí lo estamos viendo. Vea, se llama palomita. Ayúdeme, ayúdeme. Pero la cosa fue que la metió, que es lo importante. ¡Muy bien! ¡Eso! Mi príncipe del rap, Harold Wallace, lo hizo. ¿Usted le está quitando el trabajo a Oscar? No, no, no. ¡Guarde para nada! No, es que está perdón. Es la emoción, es la emoción. Es la emoción, es la emoción. Pero yo jamás, a mí me encanta escuchar la voz de sí hombre. ¡Qué barrio! ¡Qué barrio! ¡Qué barrio! ¡Qué barrio! Bueno, aquí está Carol Wallace, entonces está abriendo la cuenta. Yo sé que noté la primera asistencia de Ronaldinho en el partido, ¿verdad? Para las estadísticas que usted... Estaba tratando de hacerla rápido, ¿verdad? A sorprender. No se le ubicó ni con compañeros, así fácil. No sé qué hace. Está buscando, viendo a ver si tira la pelota como al centro. Para engañar al portero. ¿Tenía generación también de jugadores? Sí, tenía Rivaldo, tenía Ronaldo. ¡Al pizar, al pizar, al pizar! ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol de las leyendas! Gol de Alejandra al pizar, que llega al área. Bueno, define cómo sabe hacerlo. Al pizar arriba. Nada que hacer para el guarda. Meta Guardia Alfaro. Uno por uno el partido. A su mejor estilo. Llegó con mucha facilidad. Esperó el movimiento de Guardia Alfaro. Nada más se la levantó. Y tiene esa característica. ¿Ves lo que hace? Hace que va a tirar a Maga y después le chamea la pelota. Sí, sí, sí. Alejandro se mantiene en la segunda división. Lo que se dice matador. Matador, sí. Sí, gran anotación aquí de parte. Ahí con el movimiento de su pierna, ¿no? Dejó totalmente vencido al guarda. Guardia Alfaro para que el partido esté uno a uno. ¿Cuántas veces al pizar estuvo ante esa misma situación? Y muchas veces lo resolvió, igual que esta. La dejaron para Ronaldinho la apertura con Sirias. Semien Ángel Esteban Sirias al enganche. La tiene, toca atrás en el servicio para Ronaldinho. Se acerca al área. Sigue el brasileño. ¡Oh, Winston! Adelantado, Winston. Me gustaría verla. Sí, a mí también, ¿verdad? Me gustaría ver la repetición, ¿eh? El movimiento fue muy bueno por parte de Winston. ¿Vealó? Habilitado. Habilitado, habilitado. Totalmente habilitado estaba aquí. Muy mal. Qué lástima. Mario Rojas, el línea. En las leyendas, Ronaldinho le va a pegar. Reencarra la marca a Ronaldinho. ¡Veal! ¡Veal! ¡Buenísimo! ¡Buenísimo! Gol de Ronaldinho. ¡Buenísimo! Anota el brasileño y está en el estadio también. Bueno, eso es lo más importante que el público lo celebra. La forma definida. Sí, sí. Y lo que hace, ¿verdad? ¿De dónde arranca la jugada? ¿Cómo toma la iniciativa? Aquí le hace este quiebre hacia afuera. Y ya no tiene reacción, ¿verdad? El defensa. Mauricio Montero. También, ¿verdad? También mata su estilo. Que es el más longevo de los que están ahí, ¿verdad? Le tocó bailar con la mafia. Sí, con tres. Y eso que dijo que lo iba a barrer si lo tenía cerca. Ya no se puede chillar las nalgas, Mauricio. Capaz de que dicen que ahí está el quesito. Era tan bueno Ronaldinho en el gremio, en las inferiores, que tuvieron, que llevaba mucho cazatalento y tuvieron que poner afuera un letrero que decía ninguno de nuestros cracks está a la venta porque Ronaldinho ya desde muy pequeño alucinaba a todos con su fútbol. Ahí es ahí, elegante de Ramones. Y la salida es para el jugador Ronaldinho. Con el piso aquí a Cristian Oviedo. Se viene Andrés Duñez, el que está en la pelota. ¿Te pasó algo, Luis? ¿Te había oído? Bueno, ¿qué va? ¿Otra vez se fue la firma? Se chocó y fue la firma. ¡Qué revolcada le pegaron a ese hombre yo! En su cancha, así es que los invitamos a que estén temprano con nosotros. Bueno, y también dos de las tardes. ¿Qué le pasó a Wallace? ¿Qué le pasó a Wallace, viste? Ese es el típico pase de él, ¿verdad? Vuelve a veras en un costado y... De Guardia Alfaro. A verlo aquí. Te engañó, ¿verdad? Y lo que estaba viendo a Doña Mary. ¿Y volvió a ver su lado? Sí, pero se la regala. Bueno, entre charrúas aquí en duda. La cosa, cancelan salida y juegan. Ahora para Alonso Solís. Se atacan cuatro, defienden dos. Se viene de frente al Mariachi. Gilbarachi, tira gol. 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 De las leyendas. Llegó la anotación de Alonso Solís. Iván, cuatro contra dos. Bueno, aquí ya algunos no bajan, ¿verdad? No bajan a defender. Y aquí lo aprovechó el equipo de las leyendas. Tenía que ser gol, ¿verdad? Y Martín no pide, va, que bajen. Tenía tres opciones. Tiene una media cancha el equipo de Ronaldinho de gente muy tocadora, pero que no marcan. Centeno, Isaguirre. José Luis López, Ronaldinho. Y es que tenía tres opciones. Y opta por la individual y se la colocó muy bien. Lo que estaban hablando sigue anotándole Alonso Solís a Guardia Alfaro. Cuando dijiste la hija del Mariachi, pensé que era aquella famosa tuvele al canal. Aparece Parks en el ataque. Llegó Winstern, va acompañando a Wallace Winston. Tira gol. Gol de los Galácticos con la anotación de Winston Parks. Aquí le dejaron espacio a Winston. Remata pegado al palo. Y bueno, se pone ventaja tres por dos el cuadro de los Galácticos. Hubo recuperación, hubo transición que pasa por las piernas de Ronaldinho. Así que termina sirviéndole a Winston Parks para que también encuentre ese espacio. Y de puntazo. Puntazo. De puntazo. De puntazo. Y es válido. Totalmente. Totalmente es un recurso. La pelota se le adelantaba un poquito. Y de una vez toma la decisión de pegarle y de buena forma, ¿verdad? A veces no es tan estético, ¿verdad? Pero es efectivo, ¿verdad? Sí. Centeno dejando con Ronaldinho. Ronaldinho. Que me pasa en el que creía que tenía de Acafú por la banda derecha. Muy larga aquí para Wallace. Es verdad que el asunto es que nunca se enoja. Siempre está riéndose. No me agarró efecto. Lo bueno es la risa, Ronaldinho. Sí, sí. Centeno, Centeno que va. Centeno para Cixia. Ahora para Ronaldinho. Ronaldinho contra Cristian Oviedo. Ronaldinho que le mete el cuerpo. Falta, pinta el árbitro. El servicio para Ronaldinho. Bueno, aquí dejó hablando zona. José Carlos Cancela. Llegó la pelota. De nuevo para Walter Centeno. Centeno para Ronaldinho. Ahora con Izaguirre. Izaguirre para el paté. El paté espera. Dejó Izaguirre. Ronaldinho mete para Cixia. Arremata. Dos nada más de momento. Una por equipo. Es que no, no. ¿Cómo se llama? Dentro del montón de datos. La cantidad de datos que traes de Ronaldinho. No te cabe para los... No. Las faltas. Vamos observando. En el equipo. Ojo. Bueno, aquí está el servicio de Ronaldinho. Sirias en el área. Ángel Esteban llegó. Mete el servicio atrás. Arremata. Gol. 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 De los Galácticos. Con la anotación de Claudia Fabián Cixia. Es un servicio de Ronaldinho para Sirias. Bueno, ahí en tabla una muy buena relación pareciera Ronaldinho con Sirias. Y al final de cuentas la anotación es 4 por 2 el partido. Observamos de nuevo la llegada. Sirias es otro de los que destacábamos con buena condición física. Llegando al costado totalmente incorporándose. Y es el que termina sacando el pase. Haciendo la asistencia para que llegue a Cixia de esta manera. Y logre ya la cuarta anotación, Hernán. Sí. Lo hace igual. Con un paso bien filtrado. Llega con comodidad, ¿verdad? Ya la forma en que define es característica de un hombre. De un hombre que sabe cómo definir en esas circunstancias. Típico pase de Esteban, ¿verdad? Típico pase de Esteban. A la rayación. Y los niños como locos, ¿verdad? Por tenerlos cerca. Esto es una fiesta. Es una fiesta de fútbol. Donde la gente está relajada. Todo el mundo está disfrutando. Y nada más se preocupan por disfrutar. Por pasarla bonito. Sí, ahí también. Me siento como en la escuela de sexto. Que todo el mundo se firma las camisetas. Qué lindo. No corran mucho. No, no, no. Suavecito. Ya no tengo más idea para coger mucho. ¿Qué le está diciendo al rock? No estoy viejo, mero. Menciona esta. Esta, la que le dije allá. A ver con el carajo. ¡Vuelo! ¿Va? Esa. Si no era la luz de la panza rompa, ¿verdad? ¡Vuelo! Eso, es esta. ¡Vuelo! 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 Está autografiando también a Harold Wallace. ¡Vuelo! Si no, se me fue el mismo. Dillo, firme esta de Greta. Dillo, vame tomar una foto con él, no hay problema. Vamos, Dillo, en la cancha. Vámonos de la cámara por fuera, se me vea. Ahí está Ronaldinho, compañeros Ustedes pueden ver también la paciencia Que tiene por la cantidad de firmas La cantidad de fotografías Que le pide la gente A Ronaldinho Y él pues siempre con una sonrisa Siempre disfrutando Entre el equipo de los Galácticos Bueno, van ganando los Galácticos 4 por 2, aquí está el silbatazo del árbitro Y en marcha ya la segunda parte De este compromiso Y el esférico lo tiene El brasileño, el coche recibe Del árbitro, el disparo de Miso En el fondo, en el cuartamento de Guardia El faro, dice que no en ese Remate de Jose Miso Buen pasabola con Ronaldinho Ahí buscando siempre Hacer ese tipo de acciones Con fantasía, haciendo Vaselina, buscando Al hombre mejor ubicado, última instancia Miso el que remata y bien por la reacción de Guardia Y quedó el balón dividido Le quedó el Pupi López López Entra al área Falta A ver qué dice el árbitro Es penal Dice Quidomar Por mi amores Dentro del área no Fuera del área Se mandó En la barrida Pero de ahí Sujeto dentro del área Sí, se le olvidó Lo que te había dicho Bueno, es que no le quedó Ay, no Sobre Pablo Brenes Sí Dice que no el chunche Se le perdió la La ubicación Pensó que todavía estaba por el área Bueno, aquí se ve en el lecobro del penal Cortero le pega Le guarda meta Otra vez la tiene Rodrigo La barrida De parte de Alba Armesen Que le quita la oportunidad ahora con Wilson Muñoz Otra vez se va del piso el árbitro Dice que no es cántara para Ronaldinho Ronaldinho que le pone velocidad Ronaldinho Bueno, hasta que Sigue Ronaldinho Lleva al control Al Pizar Gol No Posición premida Le están marcando Aquí el coche El faro Sobre siete Mira, que va en pique El de Ronaldinho Dice que se pegó Para llevar esta jugada ofensiva Para el cuadro de la leyenda Es el primero que tiene Con un buen recorrido A su mejor estilo Sí, sí, sí Y vuelve a ser lo que Ha practicado Durante todo el partido Que es Los juegos Apertura Del juego Buscar los costados Los cierres Le ha fallado mucho Por eso no aplaudió tanto Bueno, aquí viene el balón Para el coche Buena salida de Guardi En el fondo Al faro Miso Tomó el balón Entre ganar Y el Pizar Al Pizar Al Pizar Al Pizar Engancha Latina el Pizar Otro engancha Más remata Golazo del Pizar Que golazo Que golazo Sí, sí Tremendo gol Te mereces una felicitación Una filmita en la camisa También Ha hecho las mejores definiciones Del partido Ah, sí, sí Un golazo Un golazo Él sí sabe definir Este tipo de jugador ¿Verdad? ¿Cuántos años tiene el Pizar? Como para que vaya A la sele A todo punto me manda A pensar De la manera Como lo engaña Es una particularidad De su fútbol ¿Verdad? Ese El amague Obliga A barrerse El guardameta Prácticamente se entrega En la jugada Y saben que lo va a hacer Pero es inevitable ¿Verdad? Para el jugador En movimiento defensivo Pero al Pizar Están con el glorioso Uruguay de Coronado ¿No? En la segunda división Está con el glorioso Creo que sí Creo que sí Yo sí sé que se mantiene En segunda Pero me parece que es Con el glorioso Lo que les comentaba Ahora de Neymar Es que cada 90 minutos Que pase de la vida Neymar Son 8 mil dólares Que le paga el Paris Saint Germain Cada minuto Cada 90 minutos Cada 90 minutos Son 8 mil dólares Que el Paris Saint Germain Le paga por Por estar ahí Por el salario Hoy fue por aplaudir Sí, también Aplaudió bastante Aplaudió bastante Ya ahora ya Su corazón dice otra cosa Se gana 8 mil dólares Ah, 90 minutos De su vida A ver, aquí se marcha Mauricio Montero A ver, ahora le centro Ronaldinho Levanta Levanta Fuera Y ese sí Esa jugada Es interesantísima Y si la hace el Pizar Hay que bajar nosotros También y celebrar Vuelve a ver al otro lado Bueno Dese que Oh, qué buena Buenísimo El Pizar para mantenerse Está jugando Fútbol Tiene abierto el Pizar Sigue el Brasileño Va enfrentando La marca De Rodrigo Colardero Corto La dejaron Ahora para el Pizar Ronaldinho Bueno El remate Ronaldinho Aquí Por fuera La gente está esperando Un gol de eso Después de la factura Pero la gente está disfrutando Todo lo que hace Que es la parte Que creo que todos sentimos El Camp Nou Se llenaba por ver eso Todos los partidos Del Barcelona Como local ¿Has ensayado eso Alvin Alguna vez? No, pero Que se cae el Es que es una Es una jugada Muy buena Muy buena Ronaldinho Que vuelve a tener El control Juega arriba Cordero Disparo Guardi Con eso Está pasando Un buen momento Pemberton Tiene buen profesor Aquí Guardi Él le da Para esta oportunidad Aquí a Alvin Ronaldinho Que aguanta la marca De Muñoz Se viene Ronaldinho Juega para Cordero Cordero que va A CURBERDER Se saca la marca Cortina Gol De las leyendas Gol De CURBERNAR Es el servicio Que vino aquí De Cordero No estaba adelantado ¿No? CURBERNAR Saca la marca Tranquilo Bernard La manda adentro Se empató el partido 4 a 4 Le marca el pase Le marca el pase Ahí precisamente CURBERNAR Hace la diagonal Para evitar Ese fuera de juego Y terminó Habilitado Para definir De muy buena forma Ahora si ya no pudo Hacer nada Guardi El mano Ya era muy difícil Y ese ha sido Otro buen definidor ¿Verdad Hernando? Toda la vida Ese tiene el gol También de sello En su fútbol Creo que Cordero Le da mucho oxígeno ¿Verdad? Al juego de medio campo Y eso les ha ayudado Para que la dinámica Sea un poco más Intensa a favor De Del equipo No estaba dominada Lo que hablábamos De cosas Ya sé Bueno Que se Se metió un amigo Se le perdió Se le perdió Se le perdió ¿Dónde está? ¿Dónde está? No No Allá está Intento fallar Ahí lo viene Él lo va a venir a buscar Sí Me estaba buscando Yo creo que de azul Y ya se había vestido El robo Sí Aquí está Ahí está Velo Espérate Está diciendo que lo lleven Está diciendo Ronaldinho Que lo lleven Ahí viene Ahí viene Ahí viene Y se viene corriendo Esos son los gestos Que la gente aplaude Ahorita lo firmo Firmame aquí O sea Oye Se tiró otro Ahora sí Otro Torta Tiene que pararlo Ahora Ahora Tiene que pararlo Sí Claro Ah no De ahí Ya se metieron Tres Sí 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 Y prometer Si no encontrar El objetivo Eso sí estuvo Bueno Que paren Que no se meta Agárrala bien Zumbado El problema Es que ya Se me escapó ¿Qué se hizo Doña Mel Ya 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 Una que le decía Que Ronaldinho Ronaldinho Lleva abierto Nombre Se viene Ronaldinho Con eso Servicio Al pizar Al pizar Llega del área Al pizar Al pizar Al pizar Y necesita un delantero Ahí está Oferta y demanda Se manda un mensaje Yo le doy el número de teléfono Se está cotizando La vitrina de hoy De al pizar Sigue siendo un jugador Para esto Para buscar En las definiciones Aquí caprichosamente La pelota Ahí va a hablar Tenía que hacerlo así Igual La característica Así que ahí Tiro libre Adelante Sí Ya va a ser todo Para Para Ronaldinho Como está estipulado En el contrato Va a ingresar José Francisco El Cocha Alfaro Por el astro Brasileño Ahí sale ya El número 10 Con el aplauso De la gente Que ha disfrutado Muchísimo De sus jugadas De su calidad Y ahí está La despedida De Ronaldinho A toda la gente Que ha venido Al estadio nacional Se abraza Con Alejandro Al pizar Y así se despide De la gente Que vino a presenciar Su magia Se despide también De Mauricio Montero Va a continuar El compromiso Ya sin Ronaldinho Ahí va Pues conversando Con Miso También Que se acerca Recibiendo el aplauso De la gente Se comportó De una muy buena forma Ronaldinho Así se despide Ronaldinho Del estadio nacional Ahí está El aplauso Del público Para Ronaldinho Va a tirar La camiseta Aquí Ronaldinho Se le da Que la tela Se le da Ahí está señalando Alguien se la va a entregar La camiseta No, no La entregó A la organización Para que vaya Y la entregue La camiseta La camiseta La camiseta